En la medida que tú tienes un valor que está en alza en el mercado y que no hay suficiente gente, cuando tú sales al mercado es fácilmente emplear. Tener unas capacidades mínimas, como decíamos, cognitivas, tener unos factores de personalidad y motivación determinados, tener una cierta predisposición genética o suerte y sobre todo querer. Primero ser un observador de ti mismo, es decir, qué cosas hago bien y qué cosas hago mal. Si tú muchas de las veces no te consideras inclusive ecuánime para jugar a ti mismo, busca el pijote de alrededor. ¿Qué crees que puedo mejorar? ¿Qué crees que hago bien? Y a partir de ahí, diseñar un pequeño plan de futuro donde me quiero ver dentro de tres años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!